Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Miren que ando en San Pedro Sula en una misión empresarial, de una cuestión de trabajo. Y miren que mis compañeros me dejaron botado y me dejaron que buscar algo de comer. Bueno, a mis espaldas se encuentra el restaurante más sanpedrano que puede existir en San Pedro, que es Power Chicken. Quiero aclarar que ni el alcalde que es el dueño de este restaurante, porque el alcalde de la ciudad es el actual dueño del restaurante, ni nadie que tiene que ver con el restaurante me está dando un peso por este video. Entonces quiero que sepan que no es publicitario, pero sí es oficial, o sea, es como obligatorio el hecho de venir a San Pedro Sula y por lo menos por una vez, por lo menos un tiempo de comida, comer en este lugar llamado Power Chicken. Se los juro que en San Pedro, en cada esquina, hay un pollo chuco, hay un pollo no sé qué. Es más, este lugar que está aquí es de pollo chuco, ¿es ese, va? Ok, el mero pollo chuco, solo imagínense el top de este restaurante, ¿va? No es broma lo que les digo, en cada esquina, en cada esquina hay un restaurante. Aquí tenemos este que dice pollo chuco, aquí en el comida china, seguramente con pollo, y enfrente tienen a Power Chicken. Ahora, Power Chicken no es un restaurante, porque ya he comido ahí, no es un restaurante como de élite, como que es caro, tampoco es muy barato, ah, pero es un restaurante que, debo decir, que tiene su sazón. Ahora, ese sazón ha hecho que los carros se estacionen hasta en la calle, o sea, para que vean, solo miren, a mí me tocó dejar el carro más atrás, pero miren que aquí, aquí es prohibido estacionarse, pero prohibido, prohibido. Y aquí los carros se estacionan, todo por venir a comer a Power Chicken. Por otro lado, por allá, podemos ver que en aquella parte de allá, la fila de carros para el autobanco, ve, perdón, para el autoservicio, perdón, es que ando pensando en bancos. Entonces, solo para que vean, que te, te cheque, solo para que vean la fila de autos que se hace, o sea, técnicamente interrumpen el tráfico porque los carros que quieran ir para allá no pueden porque están estos brothers ahí haciendo fila. Ahora, miren las motos, todo, Hugo, por todos lados, aquí dejan los carros por allá. Y bueno, debo decir que realmente este restaurante algo tiene que tener de bueno. Yo creo que les echa agua de calzón el cocinero a la comida para que toda la gente venga aquí a comer. Y este es un día normal, no están regalando nada, el parqueo complicado buscarlo, como pueden ver, lleno. Yo creo que el mayor problema de la gente que viene a comer aquí es el factor parqueo. Brother, ¿cuál es la hora donde más se llena este restaurante? A las 11, 12, 1. Y esto, o sea, ¿dónde estacionan los carros? ¿Solo aquí o dónde más estacionan? Solo aquí. Solo aquí, pues se llena, ¡ay! Pucha cachimbazo de gente. Miren, familias. ¿Has probado a PowerChica, mano? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? La carne agridulce y el arrochino. Ok, entonces, si yo, es más, yo voy a comer lo que vos me digas. Yo entro al restaurante, ¿y qué tengo que pedir? Algo que a vos te guste y que a mí me puede gustar. La costilla. La costilla. La costilla, ¿lo costilla es lo top, top ahí? Sí. Ok, aparte de la costilla, ¿con qué complemento? Con tostones y arrochino. Ok, costilla, tostones y arrochino. Lo voy a pedir, voy a seguir la recomendación de este brother. ¿Cómo te llamas? Anderson. Anderson. Brother, bueno, muchas gracias. Pana, hombre, decidí, ¿verdad? Siu. Ahí me llega. Siu, déjale. Siu. A huevo, bueno. Miren, ahora, ¿alguna anécdota que tengas de este lugar vos? Uy, la comida es bien buena, pa. Es buena. Y nadie se queda. O sea, se los juro que no me están dando un pinche peso. Ojalá que por lo menos después de este video se dignen a regalarme por lo menos el almuerzo, ¿va? Sí. Pues la entrada, miren, estamos entrando por aquí. Otro nivel, ¿verdad? Si afuera está lleno, supongamos, miremos acá adentro. Quiero saber dónde se pide. Muy buena. ¿Dónde es la fila para pedir? Esa, esa, ok. Bueno, mira. Miramos por acá que está más o menos lleno. Está lleno, súper lleno. Este, me va a tocar, o me va a tocar llevar, o me va a tocar hacer fila para buscar dónde comer acá. Pero aquí, ¿qué tal? Aquí veo que se pide, pues. Vamos a hacer la respectiva petición de comida acá. Señores, vamos, llevo la hora de pedir. Hola. Hola. ¿Todo bien? Me llega. Siempre con actitud positiva. Bueno, me recomendaron los de afuera, los que estacionan carros, me recomendaron que comprara costilla. ¿Hay una costilla? Para una persona, para una persona. Para una persona, para una persona. Doscientos escenas. Doscientos escenas. ¿Con qué viene la costilla? Dos complementos de la selección y la medida. Ok. Deme una costilla, entonces. Vamos a pedir la costilla aquí, nuestra querida amiga. ¿Cuál es su nombre? Carla. Carla. Bueno, nuestra querida amiga Carla nos va a dar una costilla. Esta es sugerencia de los chiquis de afuera, porque a este restaurante, las veces que he comido, me llevan la comida. O sea, no sé realmente lo que piden por mí. Ya esta vez yo sí vengo a pedir por mí acá. Mira, me toca pagar. ¿Qué complementos tiene? ¿Qué complementos tiene? Hay arroz, tortones. Arroz chino. Ajá, arroz chino. Ajá, ¿qué más tiene? Tortones, yuca, placa, puré, verduras, papá. Puré de bebé, demé, arcería de costilla. Yuca, yuca, la yuca, la yuca, papá. ¿Qué es la naranja agria? ¿Usted es con jamaique de los clientes? Eh, naranja, naranja agria. Bueno, voy a probar la naranja, nunca he probado el jugo de naranja agria. Este, vamos a ver, vamos a hacer la apagación aquí. Bueno, vamos a, estamos haciendo la respectiva petición. Me intriga saber, ¿por 200 cuánto cuesta? De 160 lempiras. De 160 lempiras. Un almuerzo por 200 lempiras es, es caro, debo decir que es caro. Eh, pero vamos a ver la calidad. O sea, tenemos que, hay que, no solo es de irnos por el precio de un solo, ¿verdad? A primeras, yo lo siento algo cariñoso por el tipo de restaurante. Porque no es un restaurante como que te ofrece una experiencia como tal. Sino que es más que todo el, cuando me refiero a experiencia me refiero al lugar, ¿verdad? No es como, como wow, que tenga algo temático o algo. Pero bueno, vamos a ver. Yo digo que al recibir la comida vamos a probar realmente el verdadero, el verdadero precio. Ya me dan la, 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 el recibito. ¿Cuánto se tarda más o menos que te sirva la comida? Uno, 10, 12 minutos. 10, 12 minutos. Se prepara en el momento. Se prepara en el momento, muy bien. Bueno, eso es un buen dato. Se prepara en el momento, podemos ver que aquí todos se, todas hacen su respectiva labor. Allá atrás están todos los pollos. Y bueno, me recomendaron lo más top de aquí que es la costilla. Vamos a ver qué pedales con la costilla. Voy a regresar en 15 minutos. Ahorita voy a buscar asientos por acá. Y pues a esperar que alguien se desocupe porque podemos ver que está vacío. Ve, perdón, está lleno. Yo creo que se hace fila para conseguir asientos también aquí, ¿verdad? No. No, solo tengo que vigiar ahí. Ajá, que salgo de la mesa y pum. Ah, bueno. Bueno, te voy a encantar como Gavilán Pollero para que alguien nomás se vaya. Pues yo me pongo ahí en el asiento como que, así es la, como que es mío, ¿ah? Yo creo que de las cosas más difíciles, aparte de buscar parqueo para entrar aquí, también es bien complicado y bastante difícil el hecho de buscar un asiento para comer. O sea, preferiblemente es como si venís comer en tu casa porque aquí pasa full. Podemos ver que está lleno. Llevo ya 10 minutos aquí parado, me quedan viendo raro. Y la verdad es que yo creo que ese es el, como decir, es como la mancha dentro de la fama que tiene este lugar. Pero está bien porque de eso se trata. O sea, es un lugar que está súper top aquí, ¿me entienden? Y uno, un efecto de eso es que, pues pasa lleno. O sea, de eso se trata de tener un lugar para que se llene. Entonces, para uno como usuario lo complicado es como el tiempo de esperar para venir y comer. Y poder encontrar un lugar para comer. También el parqueo. Pero si lo venís y pedís para llevar, muy bien. Creo que, creo que puedes hacer la vuelta de venir y comprar tu comida y pues irte para tu casa o para donde sea que estés. Entonces, personalmente quiero experimentar la oportunidad de comer acá. O sea, no quiero llevármelo, me rehúso a llevarme la comida. Pero, pues tengo que esperar que la gente termine de comer, ¿va? O sea, es como quien dice el juego de las sillitas, ¿va? Está otro pedo esto. Bueno, vámonos y seguimos. Me llamaron para mi comida, señores. ¿Esto es mío, verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Esto es para...? Ok, eso es para los toppings. Voy a llenar de lo que ustedes hacen aquí. Ah, muy bien. O sea, que pueden llevar... Ok, muy bien. Muchas gracias, loco. Bueno, vamos a llenar primero esto. Debo decir que la gente es un poco desmadre aquí, ¿va? Pero vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Chismol. Vamos a poner un poco de chismol. Y... ¿Qué más? El tiroso. Qué valiente. Vamos a poner un poquito de chismol. Gracias. Gracias. Agarramos un poquito de salada, encurtido y eso. Y bueno, vamos a... Hizo un solo desmadre aquí. Bueno, yo entiendo por qué está desordenado aquí, ¿verdad? Yo entiendo. Vamos a ver por acá. Ponemos esto aquí, señores. Listo. Ah, me ayuda ahí, por favor. Gracias. Bueno, no sé si es porque me están viendo grabar o así es el servicio acá. Pero bueno, ya encontré mesa. Ya el brother muy amigable. Pues me buscó una mesa. Y vamos a vivir la experiencia de comer en este lugar. Y aquí estoy, pues. Muchas gracias, loco. ¿Tu nombre? Edwin Martínez. Edwin, Edwin, mucho gusto. Vengan aquí y pregunten por Edwin. Ok. Lleva la hora, señores. ¿Y qué tiene este plato? El famoso plato de costilla con arroz chino. Es bien interesante porque San Pedro Sula tiene una fama de que la comida china de los chinos no es muy buena. Cosa que sí me consta. De algunos he probado restaurantes chinos acá y no suelen ser como muy buenos, pero el arroz chino de aquí al parecer sí va. O sea, irónicamente el arroz chino, que no es de un chino, es mejor que los arroz chinos normales. Pero bueno, esto fue lo que, de los adicionales que te dan para meter. Y, señores, miremos. Dios mío. Me retracto. Me retracto. Es más, me voy a quitar esto. Debo decir que... Debo decir que esperaba menos. Muy buena cantidad de carne. Sazún, vamos a ver. Por 200 pesos, 260 pesos, no, 280 o 260 lempiras, te dan 3 pedazos de costilla. Es más, lo vamos a contar. 1, 2, 3, te dan la yuca. Te dan el famoso arroz chino. Te vamos a hacer y... ¡Vualá! O sea, esto... Debo decir que sí, me retracto de lo que dije al inicio, de que pensaba de que es comida muy cara. O sea, yo creo que vale, ¿verdad? Visualmente, la cantidad de carne por 280 lempiras es válido. Vamos a probarlo para terminar de rectificar este comentario, ¿verdad? Porque tengo que darle una validez y yo creo que validarlo, probarlo es una forma de validarlo. Vamos y señores, le damos duro al hueso. Vamos a probar. El trato de este lugar es la pajía. Es de, ¿cómo se le dice? De cartón. Como, solo para que lo tengan presente esto, ¿ah? Hace unos días fui a una recicladora donde reciclan todo lo que de esto sobra, el plástico, el fondo, todo esto. Y resulta que a nivel de ambiente es más dañino este tipo de pajías que la pajía de plástico. ¿Por qué? Porque esto, a diferencia del plástico, no se recicla. O sea, esto queda como basura y no te sirve para otro segundo proceso. Entonces, yo creo que la campaña de utilizar pajías o popotes de papel es una campaña mal direccionada porque realmente el residuo de esto no es nada reciclable. Mientras, las pajías de plástico que nosotros conocemos, que son comunes, sí se pueden reciclar y se pueden, pues, hacer otros productos de ese plástico reciclado. Entonces, es como, eh, hay que, hay que, hay que leer un poquito más o educarnos un poquito más para saber más o menos lo que le estamos dando a los clientes, pues, porque esto es como marketing falso. Es decir, de que utilizar estas pajías ayudas al medio ambiente, casaca, porque igual vienen empaques que dañan el medio ambiente. Entonces, al final es lo mismo. Yo prefiero utilizar, y lo digo en serio, y si usted, si usted averigua, va a validar lo que estoy diciendo, las pajías de plástico, porque el plástico sí se recicla. Esto no se recicla. Solo para que lo tenga presente. Vamos a iniciar probando el jugo de naranja agria. He escuchado naranja, he escuchado jugo de mandarina, pero nunca el de naranja agria. Usualmente la naranja agria se ayuda, se implementa aquí en Honduras, va. Este, para suavizar las carnes, no necesariamente para frescos. Yo creo que es primera vez que pruebo un fresco de naranja agria y... Solo creo que es un poco más fuerte el acidito. O sea, sigue siendo dulce, pero sigue siendo... Se le siente un... Al final de todo, al final del pasillo, se le siente como un fuerte acidito, pero rico. O sea, pasable. Bueno, vamos a empezar por el arroz chino. Yo soy un especialista en arroz chino. O sea, yo, mi opinión con respecto a este arroz chino va a ser válida, porque de 7 días, yo como arroz chino 9 días. Entonces, yo soy una persona amante a la comida china. Entonces, le vamos a dar el verdadero toque. Vamos a ver qué tal esto, ¿eh? Vamos a ver. Y... Ok, vamos a ver. Es muy parecido al de Tegucigal. O sea, en Tegucigal hay varios tipos de arroz chino. El arroz chino barato, que usualmente trae huevo picado, mortadela, chorizos. Después está el arroz chino clase media, que es el tira de carne, res, pollo. Uno que otro te pone un camarón solo para que miren que no charrula. Y está la comida china third class, que está en restaurantes más bonitos, más grandes, más vistosos, que ya trae camarones, trae otro tipo de hierbas, un montón de cosas. Entonces, si me preguntan en qué nivel encuentro este arroz chino, este arroz chino lo encuentro como un arroz chino de clase normal en Tegucigal. O sea, para los que saben de lo que estoy hablando, el arroz chino no tiene mucho, o sea, está rico. No digo que no, ¿verdad? Solo que estoy comparando, estoy haciendo la comparativa. Y... Yo digo que el que cocina este arroz chino acá, trabajó en un restaurante chino bueno. Porque sí, literalmente es arroz chino. O sea, sí, va, no es arroz chino de paja. No, no, no sabe a otra cosa que arroz chino, más que arroz chino. Entonces, muy bien, arroz chino, pasa la prueba. Bueno, hagámosle un análisis exhaustivo a la cocina. Empecemos por lo suavecito, ¿eh? Disculpen que manipule así la comida, pero solo quiero mostrar que está suavecita. No trae mucho bordo. Son tres pedazotes que te dejan ir, que realmente con dos. Yo que como bastante con el arroz, la yuca. Y un pedazo yo creo que estoy cheque. Te sobran dos para guardar para más tarde. Creo que la ración de la comida es para... O sea, realmente alimentan personas de peso aquí, ¿verdad? Miren. O sea, está potente y... Retiro lo dicho y pensaba... O sea, sí es caro, pero te dan una cantidad correspondiente al dinero que estás pagando. Y eso... O sea... O sea, uno queda como... Está bien. Ahora ya entiendo... Ahora ya entiendo por qué se llena este lugar. Ya entiendo por qué hay carros en las orillas de las calles. Ya entiendo por qué la gente hace filas largas de más o menos 40 minutos para pedir comida en el autoservicio. O sea, todo lo entiendo y ya lo comprendo todo por el hecho. Es del por qué este lugar es tan solicitado en la ciudad de San Pedro Sula. En Tegucigalpa había uno, pero cerró por alguna razón. Debo decir que el actual alcalde, que es el dueño de este restaurante... Y lo repito, no me están pagando para esto. No estoy haciendo publicidad. Pero creo que debo decir que este lugar es una parada oficial. Cuando venís de otra ciudad a San Pedro, pasar primero por un power chicken y después comer lo que querás. O sea, literalmente. O sea, cada vez que he venido a San Pedro me vienen a meter acá. Nunca había grabado acá. El primer video aquí. Entonces creo que es ameritable. Ya que ando en San Pedro, con calorcita, chill. No pregunté si iba a haber rejo de cerdo. Pero es costilla. Miren. Tremenda costillota. Está suavecita. Muy, muy suavecita. Así terminamos este segmento de Gazoo. Se la comen y no pude comérmela. Esta vez sí no pude comerme todo el plato de comida. Pero por lo menos probé, degusté y aprobé este increíble restaurante. No es como que gran cosa que yo apruebe, ¿verdad? Pero por lo menos para mis videos, para mi contenido. Es un restaurante en el cual yo sí volvería cada vez que vendría a casa en Pedro Sula. No me queda más que decirles que tengan buen provecho. Dios me los cuide. Y nos vidrios. Hasta la próxima. Recuerda darle click a la campanita y suscribirse a mi canal de YouTube. No se vaya sin suscribirse. Si usted no es de mi canal, tranquilo. Disfruta el video y al final dele suscribir. Y nos vidrios. Hasta la próxima. Yo soy Gazoo. Y ustedes los chiquis que ven y lo quieras. Ya nos vamos y antes de que yo decirles adiós, quiero que mis panas que me hicieron la recomendación de la comida, le digan adiós. Adiós. Los vemos. A ver, ¿hasta cuándo los volvemos a...? ¿Qué mensaje le darías a todos mis seguidores? Pues, a que aquí los esperamos en San Pedro Sula por Pollo Chucos. Los mejores en pollo. A huevo. ¿Y vos, loco? Muchas gracias. A huevo. ¿Qué estudias, man? ¿Ah? ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Este está en séptimo ahorita. Séptimo. ¿Qué quiere ser cuando sea viejo, loco? Abogado. Abogado. Bueno, pues aquí tenemos al abogado. ¿Cómo es su nombre? Anderson. El abogado Anderson. Cuando lo vean, si usted viene a San Pedro y se estaciona por estos lados y viene a Pogorchiquen, quiero que me le llamen el abogado Anderson. ¿Así está bien, va? ¿Sí o no? Sí. Simón. Cheque, abogado. Buenas noches, papi. Cuídense. Hay que motivarlos, va. Es una forma de motivarlos a que sean abogados. Bueno, cuídense. Hay no virus. Hoy sí, ya me la doy.